bienvenidos y bienvenidas a un vídeo más como vimos en este vídeo vamos a estar revisando cómo realizar una columna de globo sin base ustedes lo eligieron en youtube les dejé la pregunta ustedes seleccionaron que querían ver cómo hacer una columna de globo sin base así que lo traemos no olviden que pueden comunicarse ya sea directamente en youtube aquí en los comentarios o en mis redes sociales ya sea en facebook o instagram y dejar de qué quieren que sean los siguientes vídeos así que vamos a comenzar les voy a explicar cómo hacer esta columna al estilo de bombón los materiales que vamos a estar utilizando bombones van a ser una bolsa de globos para la columna ustedes requieren únicamente de alrededor de 40 globos calculen un poco más por si tienen por si algún globo se le rompe o tienen algún problema entonces con una bolsa de 50 globos en este caso yo voy a utilizar una bolsa multicolor de diferentes colores así que no hay ningún problema y nuestra bomba para inflar los globos los pueden inflar con la boca los pueden inflar con la bomba o con una bomba mecánica para inflar mucho más rápido en este caso va a ser con una bomba manual y nuestro listón curling va a ser estos tres elementos los que necesitamos nuestro listón curling nuestros globos y la bomba aquí todos nuestros 40 globos inflados podemos ver que tenemos varios amarillos azules rosas rojos un poquito mezclado así que vamos a tener nuestra columna multicolor lo primero siempre es después de abrir nuestros globos inflar todo para tener todo listo y ahora sí comenzar a trabajar bombones el siguiente paso es tomar nuestros globos ya los inflamos todos ahora vamos a tomar de dos en dos globos vamos a hacer lo que se llaman las parejas tomamos dos globos y las boquillas de la parte donde los inflamos vamos a estirarlas un poco y vamos a anudarlos es decir los vamos a entrelazar tomamos una de las boquillas le damos la vuelta y aquí lo que se hace es un pequeño nudo un pequeño nudo muy simple no tiene mayor complejidad es simplemente unir nuestros globos para que nos queden juntos ya que tenemos una pareja lo que vamos a hacer es que vamos a tomar dos parejas cuatro globos necesitamos para formar lo que son nuestros clúster o cuartetos es un poco parecido a lo que vamos a hacer estiramos un poco primero colocamos en este caso voy a colocar mi mano izquierda con los globos en horizontal y mi mano derecha con los globos con los globos más que en vertical y mi mano derecha en horizontal tomamos los globos el amarillo y el rojo y son los que van a pasar como referencia tomamos nuestro globo amarillo va a pasar en frente del azul y va a volver atrás y haciendo esta simple opción ya tenemos nuestro clúster o nuestro cuarteto de globos que va a ser la figura principal con la que vamos a formar nuestra columna ahora sí con nuestro listón curling vamos a tomar un poco no es necesario que lo cortemos en este momento lo vamos a cortar hasta el final pueden zafar un poco de su de su carrete y regresamos a la figura que habíamos realizado tenemos el cuarteto tenemos nuestro listón curling me voy a acercar un poco para que puedan ver y es un poco similar es simplemente pasar nuestro listón alrededor de los globos pasarlo alrededor de los globos regresarlo a la parte superior y hacer este amarre o este nudo simple no no hay necesidad de nudos complejos simplemente es tener seguro los globos y esto va a ser nuestra columna vertebral de la columna esto nos va a permitir alinear todos los globos simplemente lo tenemos que asegurar a la primer al primer clúster el primer cuarteto y a partir de esto nos vamos a guiar muy bien bombones bueno vamos a limpiar un poco la zona de los globos para tener espacio y maniobrar el clúster que ya armamos donde ya colocamos nuestro listón curling nuestro segundo clúster nuestro segundo clúster tomamos un segundo clúster y lo que vamos a hacer es que vamos a encajar estos clúster no lo vamos a poner exactamente igual sino que lo vamos a rotar un poco para que el segundo clúster caiga en los espacios que hay con nuestra mano lo seguimos manteniendo firme voy a cambiar la mano y la vamos a levantar nuestro listón curling presionamos no dejamos de presionar con el listón curling lo que vamos a hacer es que vamos a rodear un globo de la parte superior que en este caso sería el rojo vamos a darle una vuelta y ahora vamos a dar otra vuelta pero a un globo de la parte de abajo en este caso tomamos como referencia el azul le vamos a dar una vuelta al azul jalamos no necesitamos ser muy fuertes enseguida vamos a sentir que tenemos ya sujeta estos dos clúster o estos dos cuartetos lo que sigue es hacer todos los demás cuartetos que tenemos con nuestros globos van a formar la columna como vamos a ver únicamente ya es cortar nuestro listón curling les había comentado lo podíamos dejar hasta el final tenemos nuestro carrete nos da suficiente espacio así que no había necesidad de cortar antes y con unas tijeras no requieren mayor mayor aditamento con unas pequeñas tijeras pueden cortar su listón voy a mover un poco la columna para que lo puedan ver cortamos y no pasa nada ya todo está asegurado así que no va a haber ningún ningún riesgo de que se nos pueda destruir nuestra columna bombones así es como nos queda nuestra columna de globos sin base como les había prometido para este vídeo pueden ver que el tamaño es bastante bueno básicamente está de mi tamaño pueden revisarlo pueden checarlo podemos compararlo aquí con nuestras 10 10 capas de globos recuerden que utilizamos 40 globos para esta columna ya que cada cuarteto por 10 nos da 40 4 globos por cada capa buen tamaño bastante estable podemos ver que no se mueve lo ideal para este tipo de columnas es tenerlas obviamente en un lugar cerrado en un interior ya sea salón o una casa y de preferencia le podemos poner algún contrapeso o incluso pegarlas directamente con una cinta al piso en caso de que el piso lo permita pero aquí podemos ver un vídeo exitoso mostrando cómo realizar una columna de globos sin base de bombón y sin base además